¿Quién quiere, qué bueno te toca la bomba, de ese ritmo la llave la tiene? ¿Quién quiere, qué bueno te toca la bomba, de ese ritmo la llave la tiene usted? ¿Quién quiere, qué bueno te toca la bomba, de ese ritmo la llave la tiene usted? ¿Quién quiere, qué bueno te toca la bomba, de ese ritmo la llave la tiene usted? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!